¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, ya una vez más, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, aquí en el canal, en el canal de Mark, ¿no? Espero que estéis disfrutando todos de Dragon Ball Legends, ya sabéis que voy a actualizar ciertos vídeos de Legends y voy a seguir subiéndolos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el canal, es importante que esta aventura le deis un buen like, porque pronto vamos a comparar en Legends con lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Pero hoy os traigo, para la gente novata, para la gente que está empezando a jugar, una serie de vídeos. Antes de nada, quiero dejar claro que no voy a ir aquí de Super Pro, es decir, yo voy a enseñar en contenido del juego, para que todos aquellos que el juego se le hace un poquito pesado y necesitan, pues, un nivel menos de dificultad, puedan hacer cositas y no se sientan tan frustrados a la hora de, ostras, no puedo hacer un buen evento porque no tengo un personaje, porque me falta esto, me falta lo otro. Vamos nosotros a mirar todo eso, un poquito, ¿vale? Y, pues bueno, con este vídeo os voy a enseñar... Os voy a enseñar tres personajes que podéis conseguir que forman parte, pues bueno, pues del torneo, digásemos, de poder, ¿no? Y ese evento está en la pestaña de menú, como estáis viendo, ¿vale? Está en la pestaña de menú y está en la pestaña de eventos, ¿vale? Nos vamos a eventos y el que vamos a seleccionar es el que tiene una estrellita de color dorado, que es En Marcha Universo 7. Consigue a Goku, Krilin y Tensian y rompe sus límites. Puedes conseguir a estos personajes, compañero, completamente gratis. Quiero recordar que el Dragon Ball Legends ya está en castellano. Por tanto, vamos a disfrutar aquí en el canal de grandes aventuras en Dragon Ball Legends. Y tranquilos que sí, que estoy ahorrando piedras, haciendo misiones para intentar conseguir lo máximo para este aniversario y a ver si en dos semanas nos da tiempo a conseguir a Goku Ultra Instinto Dominado, que es el personaje que forma parte de esta gran aventura, ¿no? Por así decirlo. Bien, chicos, lo primero que tenéis que tener en cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta para este evento es que yo ya tengo todo desbloqueado con todos los desafíos. Es importante tener los desafíos hechos, ¿vale? Saldrán de color doradito, como por ejemplo aquí, desafíos, ¿vale? Para que os den poder de personajes y estos tengan más estrellas y contra más estrellas, pues más fuertes son, ¿no? Primero vais a desbloquear la línea de Bérgamo y compañía, ¿vale? Que es esta línea de aquí abajo. Y os van a dar a Krilin, ¿vale? Vais a tener que tener a Krilin en el equipo y las almas de la línea de abajo son las de Krilin, como estáis viendo. Yo lo tengo todo completado, ¿vale? Es fácil. Por ejemplo, en la primera fase, ¿vale? Que es aquí donde empiezan los desafíos, en la primera fase, cambiar de personajes dos veces, usar la habilidad principal de Krilin, luchar usando personajes de superguerrero. He de decir que de la categoría superguerrero, Krilin, Goku y Tensian, que son los personajes del equipo que estáis viendo aquí, los personajes que nos van a dar van a ser estos, van a ser Tensian, ¿vale? Como estáis viendo aquí, nuestro querido Tensian, ¿vale? Nuestro querido Krilin, que es en esta línea, como estáis viendo aquí, ¿vale? Si hacéis todos los retos vais a ir consiguiendo más estrellas. Yo lo tengo a 10 estrellas, ¿vale? Tengo 7, que son las amarillas, y luego hay otras 7 que empiezan a ser rojas. Yo lo tengo en 3 estrellas rojas, es decir, 10, ¿no? Y también nos van a dar a Goku del torneo de poder del Universo 7. La verdad es que son personajes que son gratis y son fáciles de conseguir, ¿vale? Tenéis que tener un equipo al 5.000, incluso menos, creo. Y con eso, bueno, no, al 5.000. Y con eso ya os van a dar a Krilin, ya ponéis a Krilin en el grupo, y cuando completéis todo esto y hagáis la misión final, ¿vale? Que la misión final no tiene desafío, ¿vale? Se os va a desbloquear la siguiente línea, que es la de arriba, donde van a regalar a Tensian, ¿vale? A Tenshinhan. Mismo proceso, vais entrando a las misiones, vais mirando de completar todos los desafíos como yo he hecho, y luego se os activará la línea de Goku, que es la de arriba. Nos van a dar a Goku, y luego ya la diaria, ¿vale? Restantes 18. Haciendo la misión diaria de Freezer, ¿vale? Tenemos que ir con los siguientes personajes, Goku, Tensian y Krilin, que son los tres que hemos conseguido, haciendo la siguiente misión todos los días, como vamos a hacer aquí ahora mismo, ¿vale? Vamos a vender este objeto porque no tenemos espacio. Haciendo la misma misión todos los días en forma de misión diaria, vamos a conseguir superalmas que nos van a potenciar las estrellas de los personajes, ¿vale? Yo selecciono a los tres. Esto perfectamente es súper fácil, ¿vale? Lo podéis poner en modo automático y ya está. Yo normalmente lo suelo poner en modo automático. Lo pongo en modo automático y listo. Como estáis viendo aquí, a luchar. Goku empieza a luchar, los objetivos ya están cumplidos, no tenéis que hacer nada más. El tema de los eventos, ¿vale? Como estáis viendo aquí que está peleando Goku porque no es un evento difícil, el tema de los eventos lo podéis poner perfectamente en automático porque tenéis ítems de sobra. Ahora parece que Freezer me está ganando, pero ahora vais a ver cómo... Espero que no me deje mal porque no voy a quitar el automático. La verdad es que si me mata, mala suerte. Pero vais a ver ahora, efectivamente, cómo el automático, pues es un automático muy fácil y muy débil, pero digásemos que te hace la función, ¿no? Te hace la función de recargar el ki, podría haber esquivado ahí. Podéis combinar el automático con ciertas cositas como yo he hecho ahora, darle prioridad a habilidades, ¿vale? El automático no es automático y no te deja utilizar nada, sino que sí que puedes utilizar ciertas cosas, ¿vale? Y este sería el evento que os quería presentar en Dragon Ball Legends aquí todos juntos. Quiero que en Twitter, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Quiero que en Twitter, como estáis viendo ahora mismo, me han dado 150 de Krilin, 150 de Tenshani, 150 de Goku. Quiero que en Twitter me pongáis, por favor, si habéis conseguido a los tres personajes y a qué nivel lo tenéis, ¿vale? Quiero que me inventéis capturas de los desafíos completados. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿vale? Si tenéis en los comentarios alguna duda, algo que aportar para mejorar el vídeo y que la gente vaya luego a los comentarios y ahí en los comentarios pueda determinar, pues bueno, que hay algo más o voy a poner la pantalla aquí, perfecto, que hay algo más o que hay algo que no sabemos que se puede aprovechar en el evento, lo podéis hacer a través de los comentarios. Yo os lo agradecería muchísimo. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser, si tengo tickets, tirar los 40 Summons. ¿Qué os parece? Tengo preparado porque subí una guía que la verdad que la gente la vio bastante. Ahora ha cambiado el juego. Subiremos una guía en castellano, como hicimos en su momento. No con el fin de ganar visitas, sino con el fin de ayudar a la gente, ¿no? Perfecto, tenemos a Zamasu Goku Oscuro, que no lo teníamos en Sparking. Perfecto, me han tocado dos Sparkings aquí, ¿eh? Estas tiradas, al entrar todos los días al juego, con las diarias, digásemos, con la entrada diaria, os van a dar lo que yo denomino como 40 tickets, ¿vale? Que vais a poder tirar y vais a poder conseguir, pues bueno, pues vuestros personajes preferidos, ¿no? Aquí no está Goku Ultra Instinto, ¿vale? Goku Ultra Instinto está en otra tirada, donde tenéis que ahorrar piedras y piedras y piedras. Pero bueno, tenemos aquí el Super Saiyan Blue. Vamos a ver qué nos sale. Pero mira, Zamasu. Se ve que hoy el vídeo, el vídeo iba de Zamasus. Ojo, porque aquí me han tocado cuatro Sparkings, ¿eh? Tengo bastante suerte. Me ha tocado aquí, ojo, porque cuatro Sparkings. Y este Gohan, creo que es el F, este. Creo que es el F. Vale. Me han tocado cuatro Sparkings. Hostia, es que yo aquí, o han subido mucho el Raid, o tengo muchísima suerte, ¿vale? Los Summons estos, o han subido mucho el Raid, o tengo muchísima suerte. Pero bueno, ya está bien, ¿no? Que tengamos suerte. Todo Sparkings en las tiradas. Mira, Bardock, que no lo teníamos. Y creo que es de Dragon Ball Super, ¿no? Creo que es de Dragon Ball Super Super Hero. ¿Puede ser? Eh, perdón, de Dragon Ball Super Broly. Vale, sí. Lo probaremos, este personaje. Tenemos que subirlo. Si tenéis personajes, como habéis visto ahora mismo, que han salido dos monedas, con todas las estrellas al máximo, con las 14, os recompensan con una moneda. Aquí ya no va a haber Sparking. Ah, pues sí, mira. Cooler. A ver, pero de suerte, de suerte. Vamos a ver si tenemos algo más para lanzar, ¿vale? En Tickets. Aquí no tengo ninguno. Bueno, tenemos aquí una tirada. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si tenemos alguna tirada. Mira, una tirada de 10. Vamos a hacer una tirada de 10 aquí, ¿vale? Las invocaciones están muy bien hacerlas, pues para que os potencien los personajes. Esta tirada que voy a hacer yo es de personajes que son bastante antiguos, pero nunca se sabe, ¿veis? Aquí me han tocado cositas un poquito feas. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Es tirar el ticket este, ¿vale? Restantes 1. Quedan 13 días. Coste 1. Tienes 3. Vamos a ver. ¿Qué nos dan ahora mismo aquí? Espero que me den algo potente. Espero que me den algo bastante potente. Vamos a ver. Vamos a saltar esto. Nada. Nada. Bueno, por lo menos se ha intentado. Se va rompiendo el límite. Se van consiguiendo estrellas, como veis. Que hay Zenkais también muy buenos. Y esto sería un poquito todo, ¿no, gente? Eso sería un poquito todo del evento que os he enseñado hoy. Que espero que disfrutéis y espero que hagáis. Y que me enviéis vuestras capturas en la red social de Twitter. Como podéis tener. Y nada, chicos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme en esta fantástica aventura. Por estar siempre apoyándome en los vídeos. Por estar siempre ayudándome. Y por estar siempre, pues, mostrando ese apoyo característico en Dragon Ball, ¿no? Es impresionante todo lo que vosotros soleis hacer. Y lo feliz que me hacéis, pues, haciendo estas cositas, ¿no? Vamos a desbloquear también. Hay eventos que están bastante bien, ¿vale? Podemos subir amistades con Goku y demás. Eso lo podéis hacer en ciertas misiones que hay. Y nada, chicos. Espero que completéis los eventos para conseguir las 14 estrellas. Como, por ejemplo, el evento de Goku que habéis visto aquí. Espero que en este aniversario lo estéis pasando muy bien. Espero que en este aniversario os toque a Goku Ultra Instinto Dominado. ¿Vale? A mí, pues, lamentablemente no me ha tocado. Esperemos que tengamos suerte en los siguientes días. Y nada, chicos. Estaros atentos al canal. Suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Como siempre, muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.